Música Estos servicios que están aquí son servicios de Issste. Ustedes saben que Issste da atención a la población derechohabiente, pero en esta ocasión nos trajeron estos servicios a la población no derechohabiente. La población no derechohabiente es el mayor número de población que tenemos. Vamos a luchar por toda esta población que no tiene servicios de salud. Los servicios de salud son para todos, no solamente para los derechohabientes. Para todos es este servicio. Música Muchas gracias a la alcaldesa que trae estos servicios médicos. Estamos agradecidos con la alcaldesa por todos los servicios que nos trae aquí a toda la comunidad, sobre todo a nosotros y a las mujeres que realmente nos hacen falta esos servicios. Hay mujeres que no cuentan con servicios de seguro social y con la economía también, sobre todo, ¿no? Y que todos estos son servicios que salen caros y que por lo menos nos brindan ese apoyo aquí. Gracias por su apoyo. Tecomi te necesita. Muchas gracias, alcaldesa. Trabajando para un solo bien común y la obligación de todo gobierno es trabajar para los ciudadanos. Milpa Alta, alcaldía con valores.